El Ayuntamiento de Estepona ha conseguido reducir los costes de telefonía tanto fija como móvil. Tras la adjudicación del servicio que ha conseguido, entre otros, conectar todas las delegaciones municipales y la eliminación de más de un centenar de líneas móviles corporativas, se ha logrado un ahorro de 130.000 euros anuales. Actualmente la factura alcanza los 217.000 euros, frente a los más de 650.000 que se abonaban en 2011. Este servicio, que se contrató en 2013, incluye llamadas fijas y móviles, además del uso a Internet, y enlace a todas las dependencias a través de cable o fibra. En la actualidad solo se mantienen activas media docena de líneas móviles destinadas a los servicios de emergencia, tales como policía local, bomberos o protección civil. Este contrato estará vigente hasta 2017, fecha en la que el consistorio tendrá que volver a licitarlo con la intención de seguir reduciendo los costes. Hasta entonces se calcula que en estos cuatro años el ahorro conseguido será más de 1.700.000 euros.